¡Suscríbete! Oye tú, niño, ¿qué haces aquí? Pues nada, que he venido yo de visita porque es que todo está más o menos cerrado. Y digo, mira, voy a entrar aquí. Me hacen unas preguntas los del Team Rocket que no, ¿eh? Vale. No me muerdas, soy venenoso. No, hombre, no te confundas, no te confundas. Hijo, eso me molesta hasta a mí. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. No, 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 no. Vamos a sacar útil que hace tiempo que no lo saco. Eh, bueno, no, 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 no. Vale, otro Zubat. Vamos con ataque rápido. Un ratificate. Vontísimo. No, vale, otro. porque es que la verdad es que tiene más colmillo que otra cosa, ¿eh? Le he dado al que no le tenía que haber dado. Ha sido un fallo mío, o sea, a ver. Vale, ya lo hemos ganado. A ver qué hay por qué. Aquí no pueden entrar los niños. Pues yo he entrado, ¿eh? Dale, un Q-1. Contra el Goku. Vale, pues a ver cómo es de cuerpo. A la primera, en serio, bueno, tampoco me he quedado mucha vida, ¿eh? Confusión. Confusión, las venenosos, onda, trueno, confusión, barreca. Muy bien. Subad. A ver, por aquí abajo hay algo. Ahora lo miraré. Nada, eso no se va a abrir, así que... Esta, esta es zona, eh... Esta es en zona prohibida. Vuelve a casa. No, no, ¿por qué? No es justo. Magnemite. Eso es, muy bien. Llévese a ti mismo, colega. Eso me ahorra a mí mucho tiempo. Un voltor contra mi ardiente. A todo esto no me da apoyo. Un túnel. Más de tensión. Un duincubinficiente. Un duincubinature. Crüiner. Un duincubin interesante. Un duincubinaciones. Un duincubin Impossible. Un duincubin wieج. Hemos subido de nivel y que no viene nunca mal. Nos estás dando muchos problemas. Y vosotros a mí me iréis puteándome todo el juego. La verdad que al Grimmel le han puesto los ojos del ojo. Demasiado, ¿eh? Y confusión. Muy bien, ahí va muy bien. Subiendo de nivel, vamos. La electrode. Bueno, no le hacemos nada. Igual que P. Cabeza le hace algo. No seas chirrido, hombre, ya. Vale, pues ya está. ¿Aquí abajo hay algo? Vale. No entiendo el rocket. ¿Y por aquí qué más? ¿Aquí no podemos dormir un poco para descansar? No. ¿Y por aquí arriba qué? Nada, ¿no? Nada. Vamos a probar aquí. Aquí hemos estado. Pues vaya. Me pregunto si sí, estará acabada. O vaya. Vamos por aquí. Si puedo evitar pelear, evito, ¿sabes? Porque es que... A ver. Un informe sobre los Pokémon. Hay cuatro Pokémon que solo se desarrollan si se intercambian. Vía cable link. Sí. Un informe sobre los Pokémon. Confirmados más de 160 ataques de Pokémon. Un informe sobre los Pokémon. Por igual, el primer Pokémon virtual, se creó en el laboratorio. Pokémon. ¿Qué? Aquí no debería haber ningún niño. Este también es del tiendote. Pues no. ¿Y por qué me atacó? Mr. Mike. ¡Mira qué bien! Perfecto, ha sido perfecto Oye, tú no me vas a decir nada, ¿no? Solo has llegado al cuarto piso Mi jefe es un hombre lejos O sea que sí que son Sí que son del Team Rocket Necesito una llave magnética No sé si se conseguía con el tipejo este de aquí abajo Espérate, espérate, espérate Dicen que había un niño por aquí Pues nada, lo tienes grande A no ser que el rival también esté Herbock Vamos con confusión Casi un poquito más Y vamos, hubiera sido maravilloso Hombre, ya hemos subido a nivel Ay, espérate a que pregunte No es que sea muy inteligente provocar al Team Rocket No, tampoco es muy inteligente el Team Rocket Meterse por todas partes Niño, no te molestes más Basta que me digas que no te moleste Para que te moleste O sea, es que es así Himno contra himno De la gran pelea La gran pelea Dicen que solo Fmi Encoño Y Cuenter De la gran pelea De la gran pelea Suf Trabajo para silenciar. ¿Qué debería hacer? Pues yo qué sé. Se queda en tu puesto. ¿En serio me meto aquí y salgo al lado? Sí. Muy fuerte esto. ¿Y esto qué es? Joder con mi inventario. Perdón por las palabras, ya empiezo, pero es que es lo que hay. Ay, podría haber devuelto la vida Luthi. Super poción. Ya que estoy. Y ahora por casualidad está ahí metí. ¿Cuál es? Y arriba. ¿Pueden aprenderlas todos? ¿Qué va a agotar? Huevo, veneno, simulífero, corte... Ya ves. Día de pino, día de pago nada. Socorro. No, alto. ¿No perteneces al Team Rocket? Yo pensaba. Lo siento. Toma esto. Vale, me ha dado la MT-36. ¿Qué es la MT-36? Porque ya está llenando mi inventario. Autodestrucción. No puede nadie. Estará en fuerza. Doble equipo. ¿En serio doble equipo? Es que se la puedo tirar y todo. No me gusta esa también. Es que se la puedo tirar y todo. El Team Rocket se ha apoderado. Silencio. De momento. Vale, un macho. Voy con la patada baja. Y... ¿En serio? Me hacen polvo siempre, de verdad. Voy a sacar el piquín. ... ... ¿De dónde estoy? Bienvenido al noveno piso. Me alegro que hayas venido. A mí no. Yo llegar para pelearnos. No, no me gusta esto. Aunque solo tengas un Pokémon que encima cuando hicieron esta skin se les olvidaron. Se les olvidó hacer el puntito de rojo al que hizo esta skin. Porque vamos. No me lo digas. Es que... Es que... Más porción, restaurador, más revivir. Mira, más revivir. Vamos a pasar con Luide. Sí. Es que lo tengo petado el inventario. Súper porción. Y a ver qué nos dan. Carburante. Lismamente. Para... Mira, un caramelo raro. Vamos a gastar ya. ¿Y la MT-26 qué es? Es que no me las sé todas, la verdad se ha dicho. Me sé alguna MT pero no todas. Ah, terremoto. Terremoto puede ser interesante. Muy bien. Muy bien. Pues nada. A ver un momento. Vale, este es el último piso y aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Eh, que potra. No hemos ido por donde está... Vale, yo he venido por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Tú! ¡Guau! Tengo miedo. Pues escóndete. A ver... Mis Pokémon son mis fieles soldados. ¡Electrones! Pues usted lo haga hasta diario, verás. ¡Sabía! Si no, aquí no soy. ¡Resiste! 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 ¡No va a resistir! ¡No! 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 Mi pobre TANATOS. ¡No! ¡No! ese científico. ¿Te atreviste a traicionar el Team Rocket? Vamos a ver. Yo nunca he formado parte del Team Rocket, así que no lo he podido traicionar. Segunda, si me dierais la opción de formar parte del Team Rocket en el juego, te aseguro que todos los planes del jefe hubieran salido bien. Es que, de verdad, sigo pensando y sigo diciendo que molaría que sacaran un juego donde te dieran la opción de ser del Team Rocket. No va a pasar nunca, pero yo lo dejo ahí. Copé, el de arriba, yo no sé qué está haciendo con los muebles, está recorriendo, está moviendo los muebles de toda la casa, o no sé. Si oís que como que están arrastrando cosas, es que es mi vecino de arriba, que es que... Se pone a mover trastos y... El Team Rocket quiere conquistar el mundo con sus Pokémon. Los Rocket vinieron y se apoderaron de todo el edificio. ¿Y por qué les dejasteis? Oh, por favor, ayúdame. Mírale, es tan cobarde que se da el marido. Porque solo hay que, vamos, si no... Sí, parece interesarles por nuestros productos Pokémon. No, le va a interesar por el nombre. Soy uno de los cuatro hermanos Rocket. Pues yo soy el que te va a patear el culo, así de claro, o sea... Y otro macho. Bueno, esto es macho que... Es que miradlo, le falta... El ojo está mal hecho. Es que está muy mal hecho, o sea, no sé, lo que les hubiera costado poner, aunque sea muy puntito. Es que es miradlo y no... No, no, esa skin está mal hecha. Pero muy mal hecha. No hay nada, ¿en serio? Socorro, soy un empleado de Silesia. ¿Cómo vas a ser un empleado de Silesia si me estás atacando? Tiene de más o cuatro programas de batallas. Me envío a Grimer. 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 No, no quiero cambiar, señorita. Un poquito de cuidado. Muy bien, subimos de nivel, eso es perfecto. Me mandan otro Coffin. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes otro tipo de Pokémon? O ya está, el último va a ser un book. Bueno, me manda primero la evolución de este, luego me manda este. Y antes me ha mandado un Grimer, pues ahora tiene que venir... Ah, pues no, otro Wessing. Toma ya. Que no me tires residuos, que yo no soy el pozo. Qué fastidia. Me cree que mi Pokémon es el contenedor de la basura, hombre, ya. Trabajaba para Silesia y para el Team Rocket. Oh, qué vergüenza. ¿Dónde está la puñetera llave magnética? ¿En serio? Es que no me acuerdo. Por aquí he entrado. Por aquí ya he ido. Y tú que dices, ese podrido presidente no debería haberme enviado a la sucursal Tixki. Y por eso ya te vuelves el libro que es muy bien. Que aquí lo... No me extraña que sean científicos. Se vuelven locos con el paso del tiempo. Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, hoy... Quiero avisar, hoy en Japón ya ha salido el evento de Ibel Talushini. Lo digo para los que no lo sepáis. Solo en Japón, eh. De momento esos eventos solamente salen en Japón. Lo cual es una... P mayúscula. Pero bueno. Os recuerdo, ya que estoy en Pokémon, que el miércoles... Miércoles día... Ah, lo tengo por aquí. Día 11. Repartiré una caja entera de Xerneasini. Se supone que voy a repartirlo de 5 a 8, pero si pasa algo os avisaré. Tenéis el vídeo en mi canal, así que... Echarle un ojo. Para mandar a un cofin. La subcurtada Sticky está en mitad de la nada. Vale. A ver. Algo me he tenido que dejar. Es que no... No es normal. Las puertas están cerradas electrónicamente. Las abre una llave magnética. Vale. ¿Y dónde está esa llave magnética? Vamos a ir volviendo hacia atrás porque este no... Tú, a ver. Ja, ja, ja. Mi jefe buscaba este lugar. Y no me dices nada más. Vale. Contra este no he peleado. Intruso localizado. No, no me he peleado. Ya, ja, ja. No. ¡Gracias! Vale, pues tengo que mirar donde se encuentra la llave Creo que ya hemos peleado contra el que tiene la llave o algo de eso Pero no lo sé, no lo sé, no me acuerdo bien Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Tengo que decir, mañana no habrá capítulo de Pokémon El lunes volverá a ver capítulo de Pokémon Pero bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!